Tuvimos la suerte de como nos pasó con Independiente, de empezar a ganar, abrir el partido rápido. Después creo que fueron 20, 25 minutos buenos y después como que, no sé si nos bloqueamos, pero como que quisimos defender el resultado muy temprano y nos terminó pasando lo que pasó, nos terminaron ganando. Por el momento, ¿se te ve un poco incómodo jugando por afuera o preferís más jugar por adentro? ¿En qué lugar de la cancha te sentís más cómodo de vos? No, nada, no sé si es incómodo, por ahí siento que me sale mejor hacerlo, no más por adentro, pero lo hice varias veces por esas posiciones, lo he jugado, así que no hay problema, pero por ahí, más por adentro, por ahí tenés más cerca el arco, recibir la pelota un poco más, a veces bastante seguido, pero no tengo problema de hacerlo en cualquier posición. El objetivo próximo, imagino, poder rescatar 6 puntos de estos 2 partidos que quedan. Sí, yo creo que por ahí la situación que nos toca vivir, estamos obligados a ganar los 2 partidos, así que iremos a Santa Fe a tratar de ganar, de sumar de a 3, bueno, si no se puede tratar de traernos algo, pero la idea es tratar de ganar de todos los partidos que quedan para terminar el año un poco más tranquilo. En esas autocríticas que ustedes realizan, ¿qué es lo que tienen que empezar a mejorar de cara a estos 2 partidos? No, tratar de por ahí, lo que hablábamos por ahí hoy un poco con los chicos, tratar de por ahí, si tenemos la suerte de abrir el marcador rápido, de seguir jugando de la misma manera, de seguir presionando, como... Y bueno, y si por ahí nos toca empezar perdiendo, que puede pasar en la situación del partido, tratar de ser fuerte de la cabeza y pensar que el partido dura 90 minutos, que tenemos tiempo siempre para poder llevarnos algo, así que creo que hay que trabajar en eso. En estas situaciones, por ahí hasta los mínimos detalles, una equivocación en lo personal o en lo grupal, duele, ¿no? Hay que sacarla rápido de la cabeza, por eso digo que hay que ser fuerte de la cabeza, más en estos momentos y... Hay que convivir con esto, ¿no? Hay que convivir, hay que convivir con el error constantemente, con que te conviertan, con que empecéis ganando el partido, porque son situaciones que se pueden dar, así que esperemos corregir la hora para el próximo partido. Yo creo que por ahí tenemos que también aprender a jugar con eso, ¿no? Aprender a cuidar el resultado, porque como decís, empezamos ganando con Independiente, bueno, con Gimnasia lo pudimos mantener, después empezamos ganando el otro día con Atlético y después nos cuesta el partido, así que tenemos que tratar de corregir eso, de saber cómo llevar adelante el partido, si vamos ganando, si vamos perdiendo, si vamos empatando y creo que eso se soluciona jugando de la misma manera, teniendo la idea que el Diego nos pida, así que bueno, esperemos hacerlo ahora el fin de semana.